Hoy vamos a hablar de los tratamientos en el cuello y el escote. Pensar que esta zona es una zona muy desprotegida porque tanto en el cuello como el escote no hay un soporte muscular fuerte, no hay un soporte óseo que nos aguanta aquí esta zona y está sometido a los mismos factores de envejecimiento que la cara, pero además contamos con una piel que es mucho más fina, tanto en el cuello como en el escote y que es mucho más propensa a una deshidratación porque digamos que todas las glándulas sebáceas que tenemos en la cara que nos ayudan, que nos dan grasita, pero por otro lado nos ayudan a tener la piel más nutrida, aquí casi no hay, con lo cual es una piel que se arruga fácilmente. Si eso unimos, la manera de dormir, que dormimos boca abajo o de lado, estamos presionando la zona a veces del escote para que nos hagan estas antiestéticas arrugas verticales. ¿Qué tratamientos vamos a hacer en el cuello y ante todo qué problemas tenemos? Los mismos que en la cara. Manchas, lesiones vasculares y arrugas. Empezamos por las manchas. Las manchas las vamos a tratar con peelings, en este caso son peelings exfoliantes de ácido salicílico, incluso de fenol, que van a producir un gran pelado en la zona. Aquí veis que es un escote muy... no tiene mayor cantidad de manchas, tiene alguna pequeñita que tendríamos que quemar. Pero para empezar vamos a poner un peeling que lo que hace es que exfolia. No os preocupéis porque en la zona de cuello se pone mucho más suave que en la zona de escote. En la zona de escote hay que producir un gran pelado, sobre todo en la zona aquí ya cerquita del pecho, para que arrastre lo que son todas estas manchitas. Si no se van con los peelings hay que utilizar la crioterapia que las queman. Nos quedarían ampollitas y se nos caen, ya lo conocéis, tratamiento parecido a las verrugas. Y luego el IPL que hace un barrido de la zona cuando tenemos una piel muy envejecida. En este caso ella tiene una piel cuidada y no podemos hacer unos tratamientos tan agresivos. Hacemos un peeling de pelado, ya os digo que llevan ofenol, ácido salicílico, hay un montón de peelings en medicina estética para hacerlos. Retiramos como siempre. Ellas irían en este caso con el peeling a su casa, estaría con el puesto como unas horas, incluso la dejamos hasta el día siguiente, luego se lavaría con agua, como hacemos en estos peelings esfoliantes, y se lavaría y empezaría a pelar en dos o tres días. Eso es bueno, porque tanto con el peeling como cuando quemamos las manchas lo que queremos es que desaparezcan. ¿Qué hacemos siguiente? Las vitaminas, la mesoterapia, con ácido hialurónico no reticulado, con vitamina C, con silicio, con oligoelementos. Vamos haciendo una serie de infiltraciones por el escote y el cuello. Son zonas muy sensibles y que son muy agradecidas a todos estos tratamientos que van a aumentarnos la capacidad de producir colágeno en nuestra piel. Ahora hay un tratamiento estrella que estamos encantados con él por sus buenos resultados que os mostraremos otro día, que es la obtención de plasma y de los factores plaquetarios. A través de ellos, que ya os contaremos, ya os digo que es más extenso, sacamos nuestra sangre, la extraemos, sacamos de ahí del plasma nuestros factores plaquetarios y estimulamos, poniendo la misma técnica, utilizando la misma técnica que la mesoterapia, lo que hacemos es estimular la producción de colágeno. Lo estamos previniendo y haciendo que nuestra piel se rejuvenezca. Cuando hay arruguitas, ¿qué hacemos? Ácido hialurónico o hidrosiapatita cálcica y la rellenamos. Aquí hay arruguitas, ya veis que son verticales, vamos también en dos o tres veces para que no se nos irrite mucho, vamos rellenando y en el cuello son las arruguitas horizontales, que también vamos pasando. Aquí en la base, que se nos ponen a muchas enseguida estas arruguitas, vamos introduciendo el ácido hialurónico o la hidrosiapatita cálcica, que son materiales que nuestra piel conoce, para regenerar toda la piel. Y por último, ¿cómo mantenemos esto? Los mismos cuidados que en la cara fotoprotección y una buena hidratación con nuestras cremas específicas para el cuello y el escote.